Hola, señora. ¿En serio? Ríndete, nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. Yo quiero hacer daño, solo me retrasaría. Bart, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, hermano? ¿Acaso te importas? En realidad no, era para mantener una conversación. ¿No quieres hablar más? Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, jefa. Al menos háblame para que le demos algo de interés. Hablemos de... No te he dicho. ¿Qué pasó? No voy a hablar. A ver, hermano. ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. Eh, eh. Ya sabemos que no eres muy ilustrado. No creo que seas tan absurdo. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es. O esperar a que te dé una punta para decirlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes, Herman? Tienes una personalidad en tu. Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? ¡Vamos, vamos, vamos!